56 minutos, qué gusto que sigue acompañándonos en este lunes ya. Excelente inicio de semana para todos ustedes y bueno, déjenme informarles que tenemos la presencia del sistema frontal sobre la península de Yucatán, se extiende como semistacionario, así también tenemos un canal de baja presión, lo cual estará provocando lluvia de manera fuerte sobre la península, sobre el sur y el oriente del país, para que lo tomen mucho en cuenta. Para el resto de la república, solamente la presencia de algunos nubladitos, pero libres de precipitación. Otro dato importante, tenemos la presencia de una depresión tropical, se llama 2E, se encuentra muy lejos de nuestro país, por el momento no lo afecta, se encuentra a 835 kilómetros al sur de las costas de Acapulco, pero sí les recomiendo tomar precauciones porque en unas cuantas horas se convertirá en una tormenta tropical. Por el momento en el noroeste del país, tenemos cielo despejado en Mexicali con una temperatura muy calurosa y hasta 40 grados amaneciendo. 25, Chihuahua también, la máxima cálida de 36, Culiacán la máxima muy calurosa también de 37 y en Durango máxima de 31, mínima de 17. Sí, sobre el sur de nuestro país, nublados importantes y precipitación por la tarde en Villahermosa con una máxima de 32, mínima de 23. Y en Veracruz, nubladito parcial, alguna ligera precipitación al día de hoy con una máxima de 31 y una mínima de 25. Aquí en el estado también tenemos un cielo despejado en la zona norte de Los Altos y zona sur, continúan las temperaturas calurosas de 33 y 34, mínimas de 14. Manzanillo, Colima, la máxima de 30 y aquí en la ciudad de Guadalajara, nubladitos parciales, continúan las temperaturas calurosas el día de hoy, así como los próximos tres días para que lo tomen mucho en cuenta y continúen hidratándose muy bien, así como no exponerse a los rayos del sol, máximas de 33, 74, mínimas de 17 y 18 grados centígrados. Eso es todo por hoy. Y si ya vas de salir, espero que tengas un excelente día. Disfruta este día y yo te espero mañana con todos los detalles del estado del tiempo. Gracias.